¿Cuándo han visto ustedes que gente desnutrida o hambrienta pasa a la historia? La única excepción es Gandhi, que era chavista. Lo digo porque ahora los comunistas resentidos me critican por comer almuerzos de 111 mil pesos y cenas de 126 mil por cuenta de la fiscalía. Obvio, una persona como yo, ¿qué va a pasar a los anales, a las enciclopedias, manuales, códigos y a las grandes páginas de la historia? Pues debe estar bien alimentada y con las calorías suficientes para nutrir un cerebro como el mío, que con su inteligencia y potencia conceptual exige la proteína de la langosta, la energía del vino. Que para que haya gente escogida y privilegiada como yo, que traga mucho y delicioso, debe existir otra que tenga hambre. Pues eso es una ley natural, ¿sí o no? Sin una cosa, pues no se daría a la otra. Sin esas comidas suculentas, flaco servicio le prestaría a la patria. ¿O es que qué quieren? ¿Que me alimente de ave y arroz o qué? El caviar beluga no está hecho para cualquier jeta. Bueno, y de caviar hablando, pues, ¿dónde está apuntarlo con las arepas? Mal servicio. Mal servicio. Gracias.